La Secretaría de Movilidad publicó el borrador del proyecto de decreto que establece las condiciones del operador del sistema masivo de transporte público. Edson Ruiz, adelante. Sandra, además, este operador de transporte masivo también se encargaría de la regulación del SITP. Recordemos que se espera que a final de este año se desmonte completamente el SITP provisional para dar paso a los buses zonales, es decir, los buses azules que recorren la capital. Bogotá tendrá un operador público de transporte masivo para prestar el servicio en la ciudad y la región. El objetivo es que la empresa se convierta en el operador del sistema de transporte masivo que tiene como principal medio a Transmilenio. Debemos entender que ya existió en la década de los 90 por parte del distrito un operador que fue un fiasco, tuvo que ser liquidada y generó grandes pérdidas económicas, y que la historia nos ha demostrado que desafortunadamente desde la parte pública no se ha sabido manejar. Con la llegada de este nuevo operador, el distrito puede avanzar en el proceso de implementación del SITP y garantizar la continuidad del servicio, incluyendo a las rutas que están siendo prestadas por el SITP provisional. Sobre el papel es una idea bastante interesante, bastante buena, que busca organizar la forma como en este momento se incorporó la temática, no obstante deja ciertos avales a poder determinar hasta dónde puede ser la aplicación del ejercicio gubernamental, del ejercicio público. Además se dio a conocer que este operador tendrá una junta directiva que será presidida por el alcalde mayor o quien esté de signe y un representante legal. Y en otra información les contamos que las autoridades están preocupadas por la evasión de la revisión técnico-mecánica en 2020.